¡Policía! 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 ¡Un tío adelante! Así entraba la Policía Nacional en cinco narcopisos desmantelados en mayo de 2021 en Lorca. Año y medio después, los presuntos responsables de estos garitos ilegalmente ocupados, donde se vendía y consumía drogas, se han sentado y, como ven, levantado también del banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Murcia. La Fiscalía les acusa en conjunto de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño a la salud, más de dos delitos, más dos delitos de tenencia ilícita de armas y otro más de tenencia de armas prohibidas. Casi 30 años de prisión en total, pedía la Fiscalía. En total, 21 personas fueron detenidas. Los registros comenzaron hacia las 5 de la madrugada, de manera simultánea. En uno de los pisos encontraron a la cabecilla, un hombre peligroso y con una orden de búsqueda previa. Los vecinos sabían a qué se dedicaban en esos pisos. Sé que hay gente por ahí que... sé que vende, pero no... hay que pillarlo. En una caja fuerte que tuvieron que abrir, no sin esfuerzo, los agentes encontraron el grueso de las reservas de droga de ese grupo criminal. Hallando cocaína base en roca, queremos decir, y también heroína en forma de roca. Por otro lado, encontraron ahí en esa bolsa, pues, anotaciones, así como dosis más pequeñas en papel de aluminio para vender. No, no tenía ni idea que puede pasar eso. Que había unos narcotraficantes que vendían drogas. Eso es lo que más están hablando ahora. Los pisos intervenidos, además de ser caritos de compraventa y consumo de drogas, estaban, como decimos, ocupados ilegalmente. Era el negocio perfecto, no se podía vincular con los propietarios y hacía falta mucha investigación para poder delimitar los roles de cada investigador y asegurar quiénes eran los responsables de cada vivienda. Por eso, después de la redada, en estas imágenes que estamos recordando, los propietarios tapeaban puertas para evitar que las volvieran a ocupar. No me sorprende, pocos son, pocos son, por todo lo que hay por aquí. Lo que más que puedes ver, pues, hay mucha gente moviendo, entrando y saliendo a las casas y, pues, luego de una casa, en otra, en otro puerto. Es lo que hay, estos son los ángeles. Es lo que te estoy diciendo. Como suele pasar en estos casos, cuando la policía entra con mandamiento judicial en este tipo de viviendas ubicadas, estas en concreto en el barrio de Los Ángeles de Lorca, detuvo a todos a los que se encontraron. En total, como adelantábamos antes, se arrestó a 21 personas en aquella redada. La mayoría quedaron libres el mismo día, tras declarar en comisaría. Solo tres fueron enviadas al juzgado y enviadas después a prisión provisional. Lo encontrado era tan importante que la Policía Nacional en Lorca ofreció una rueda de prensa. Lo hicieron para poder mostrar lo incautado. Unos 60 gramos de cocaína y heroína, tanto en dosis como en roca. Miles de euros en billetes fraccionados, armas de fuego y armas prohibidas como katanas o palos con clavos para defenderse de cualquier robo. Este grupo tenía 150 cartuchos de munición, dos pistolas reales, dos simuladas, un rifle, una katana, ahí la están viendo, y un palo machete. El grupo estaba muy bien organizado. El cabecilla tenía a su gente que distribuía también la droga y también le hacían guardar la droga por si iban a por él, que no encontraban ni la droga ni el dinero. Y aquí vemos objetos presuntamente robados. Es el inicio de la investigación. Estas son algunas de las pertenencias sustraídas que eran usadas para pagar en especias las dosis de droga. Apoderaban de dinero, de joyas, televisiones, dispositivos electrónicos, móviles, videoconsolas. Entonces todos estos efectos terminaban en diversas casas de compraventa de objetos de segunda mano o compraventa de oro de diversos puntos de la región. Pero todos los efectos tenían un paso previo por diversos puntos, narcopisos y pisos en los que se vendía y distribuía droga. ¿Las penas que se han solicitado? Sí. Sí. ¿Las penas que se han solicitado? Sí. 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 Volvemos al presente uno tras otro. Los seis acusados a los que se redujo. Los cargos fueron acercándose al micrófono para prestar declaración en la audiencia provincial y responder a la pregunta de si admitían los cargos para, a continuación, volver a sus asientos y dar paso al siguiente acusado que repetiría la misma acción. Y es que, antes de llegar a la sala de vistas, se había alcanzado un acuerdo entre las partes. Para ello, las defensas habían jugado la baza de obtener para algunos de los acusados es el atenuante de la drogadicción y, para otros, sin antecedentes penales, peras tan bajas que no hiciese falta el ingreso en prisión. A partir de ahí, los jueces comenzaron a hacer números para ver si las cifras pactadas eran conformes a la ley y así proceder a dictar sentencia en voce, tal y como se hizo al final, condenándoles a penas que iban de los dos años y cuatro meses para algunos a un año al que menos. En el caso de mis representados es un poco más particular. Las penas eran más elevadas para ellos. Los consideraban los, digamos, cabecillas de la organización. No se ha podido, aunque se ha cerrado el acuerdo de conformidad, en tres años y cuatro meses para Pedro y tres años para José, no se ha podido cerrar el trámite de suspensión, puesto que hay que pedir una suspensión extraordinaria por la drogadicción, la drogadicción que tenían los mismos al momento de comisión de los hechos. Se ha dejado para ejecución de sentencia, pero entendemos también que las penas que solicitaba el fiscal en un principio eran muy elevadas, eran de ocho años para cada uno de ellos. En otros casos, incluso, consiguieron cambiar la multa prevista por el narcotráfico, por otro tipo de pago en especies. Pues hemos alcanzado una conformidad con el Ministerio Público. A mis dos representadas se les ha impuesto la pena de un año de prisión y, como no tienen antecedentes penales, la pena ha sido directamente acordada a su suspensión y la multa impuesta hemos solicitado que sea sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad.